Buenas noches. Tenemos aquí un montón de fillers. ¿No? ¿Son fillers? Sí, fillers. Algunos sí. Porque habéis preguntado muchas veces, muchos IS por comparaciones, crawlers y demás, juegos cuál me va mejor, cuál me va peor. Así que me he amarrado aquí un experto y me he dicho... Entre comillas. Vamos, has probado todos, ¿no? Los panoces y los dominas. Bastante. Es la única persona que se ha pasado de principio a fin, Faire de Infero. Y... Y los tenemos todos aquí para dar unas pequeñas pinceladas simplemente para responder en plan genérico y que quede un poco ahí en el almacén de vídeos las partes más destacables de cada uno de estos Dunyon Crawlers. Voy a quitar la palabra Dunyon, que no es muy Dunyon esto. Bueno, pero es un estilo. Es un estilo. Vale. Lo dejamos. Lo dejamos en crawlers. Ahora empezamos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar por uno. El que tengo aquí cerca. Suoran Sorcery. ¿Qué me cuentas? Pues yo creo que es el más complejo. Y complejo en todos los sentidos. Reglas y dificultad de juego. Sí. Vale. Tiene muchas reglas. ¿Para quién va este juego? ¿Quién le puede gustar Suoran Sorcery? Yo creo que es para grupos que ya hayan jugado mucho, que les guste el rol y que... Bueno, pues es verdad que a veces cuesta preparar las partidas de rol. Y dices, bueno, pues vamos a jugar un juego de mesa. Y este me parecería el más propio para eso. Quizás sea el más rolero de todos. Si le ponemos una etiqueta... Complejo. Complejo. Vale. Con todo lo bueno y lo malo que conlleva. Profundo también valdría. Sí. Vale. Suoran Sorcery. Sigo por este lado. Esto es un juego, ¿vale? Aunque no me parezca, es uno. Descent, Viaje a las tinieblas, Imperial Assault. Dos parecidos. Pues es el mismo juego. Cambia la temática. Espada y brujería. Y bueno, Star Wars. Yo creo que es intermedio. Es el siguiente en complejidad. Son muy tácticos. Juego de casillas. Sí. Llevan más táctica, más estrategia. Son bastante profundos también. No llegan a este nivel. No tanto. Las reglas son más simples. Lo veo para un público más amplio. Tampoco para todo el mundo. Sí. Podríamos decir que cualquiera que juegue a este puede jugar a estos. Sí. Pero no todos los que jueguen a estos pueden jugar a este. No. Vale. También depende de lo que te guste. También depende de lo que te guste, claro. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo que es más ligero. Entre los dos, diferencias. La temática. Temática. Y que este tiene un modo de escaramuza. Ah, para dos jugadores, cierto. De este podéis jugar a dos jugadores, pero será uno contra otro. Son juegos asimétricos. Mientras que Imperial Assault tiene un modo... Los dos tienen Señor Oscuro. Sí. Los dos tienen App. Imperial Assault de momento en inglés solamente. Cierto. Es difícil, estando la App en inglés, jugar con él en español. Claro, por los nombres de las cartas. Por los nombres. Pero bueno, esperando traducción en breve. Sí, creemos que llegará. Vale. Pues eso. Y allí tenemos otro que solo es uno. Yo a estos les digo arcade. Me parecen muy videojuego. Sí. Yo siempre he dicho que son juegos agradecidos. Que te lo pasas pipa. Sí. Quizá para un público más... Yo creo que es para todos los públicos. Incluso el Zombicide siempre ha sido para iniciación. Sí. Es fácil meterse en una ciudad de zombies. Porque es como un juego colaborativo. No hay Señor Oscuro. No hay. Vale para todo el mundo. Es matar, 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 matar. Matar. Y coger cosas. Muchas cosas. Muchísimas. Y luego cambiar la temática. De Zombicide hemos puesto la temporada 2 por... Por representación. Pero todos son iguales. Son iguales. Menos quizá Black Plague. Black Plague es... Digo por temática. Ah, bueno. Por temática es diferente. Sí. Pero las reglas son las mismas. Sí, las reglas son las mismas. Al final lo eliges por temática. Correcto. Y Massive Darnest es el Zombicide llevado al Dungeon. Sí, efectivamente. Tampoco hay mucha diferencia entre ellos. Quizá para introducción se iba mejor Zombicide. Sí, todos con muchísimas miniaturas. Vale. Me ha gustado la etiqueta de Arcade. Estos son de disfrutar. Vale. Sigue por allí. ¿Por aquí? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por cambiar? ¿Qué pone? Mice and Mystics. Mice and Mystics. Pues, a ver. Este sí que es más difícil de englobarlo en algún sitio. Para mí el fuerte de este juego es precisamente la temática. Es cierto, estoy de acuerdo. Es quizá el más inmersivo dentro de su... Sí, el cuento es muy bonito. El juego es muy bonito en sí mismo. Te metes muchísimo en la historia. Sí. Está muy bien hilado. Quizá sea más difícil de decir para qué grupos va mejor Mice and Mystics. Porque puede ir para cualquiera. Para cualquiera. Yo creo que... Encaja en todos lados. Incluso de iniciación. Las reglas no son muy complejas. El juego en realidad sí que lo es. No lo englobaría... Igual siempre pensamos que es para niños y yo no lo veo muy para niños. No es para niños. Tiene un toque de juego infantil, pero por temática solo. Solo, sí. Pero también veo que le puede gustar a los niños. Puede ser. Sí. De hecho, viene indicado para siete años. Vale. Está un poco... Yo creo que... Si lo ponemos por niveles, ¿no? Suera Sorcery hemos dicho que era más profundo. Este era arcade. Mice and Mystic estaría en medio. Yo creo que en el medio, sí. Vale. Pero sin embargo es un juego diferente a Destiny de Imperial Assault. Vale. Y queda uno aquí. Háblanos tú de... Fireteam Zero. Uno de mis juegos favoritos, ya lo sabéis. Un juego que no hay manera de ganar. Porque puedes ir bien toda la partida y en el último minuto picearla. A mí es lo que me pica con el juego. Claro. Yo diría que este juego, si tenemos que escoger un grupo al que le vaya a gustar Fireteam Zero, diría que es el grupo masoca. Bueno, no. Al grupo que le gusten los retos. Venga, eso es una mejor. Sí, ¿no? Es lo suyo. Es un juego muy difícil de ganar. Muy heredero directo de Gears of War. Pero funciona bien. Pero te quedas muy cerca de ganar. No es lo mismo que los juegos que no eres capaz y que no los ves que vayas a ganarlos de ninguna de las maneras. Sí. Efectivamente ves luz al final del túnel. Sí. En ese plan. Puedo conseguirlo. Por eso pica más. Efectivamente. Yo nunca lo conseguiré con mis tiradas de dado. ¿Vale? Pero sí que puede ser. Claro, este yo creo que es el más distinto a todos. Es distinto. Pero tampoco tiene unas reglas excesivamente complejas. No, en reglas excesivamente. Y tiene algunas mecánicas diferentes. Sí. Y su punto fuerte en mecánicas es el tema justo de que la mano de cartas es la vida. Que es completamente distinto a los demás. Vale, tampoco hay mucho más que podamos decir. Una selección. Hay muchos más crawlers que no tenemos aquí en la mesa. Sí. Lo hemos traído. Seguro que os estáis preguntando. ¿Y Skull Tales? ¿Qué tanto te gusta? Bueno, estamos esperando a la nueva edición. Hay que esperar a la nueva edición. Vale, ya habéis visto las etiquetas. Tampoco tiene mucho más. Si queréis algo muy profundo, muy rolero, suena en Sorcery. Si queréis algo para iniciar gente. Siempre va bien. Términos medios. Pues por un lado este y por otro lado Mice and Mystic, que sería más inmersivo en historia, más narrativo. Y por otro lado Faiting Zero, que es un poco el patito feo de todo esto. El que se queda aparte para los que os gusten los retos duros. Y nada más, ¿te atreves a escoger uno? Es que depende del día y depende de la situación. O sea que te los quedas todos. Sí, los tengo todos. Pues nada. ¿Cuál es el vuestro favorito? Por favor, comentarios. Ya iremos comentando lo que pongáis. A ver con cuál de estos crawlers os quedáis. Y por favor, por qué. Pues nada más. Esperamos haber aclarado un poco. O por lo menos dado alguna pincelada de lo que podéis escoger. Y ya nos veremos en algún otro parecido para poder comparar más de estos juegos similares. Sí, más especiales. Sí, por preguntas que hace mucha gente al respecto. Pues nada. Muchas gracias.